Mayo, Mes de María, Día 13 Flor, el jazmín. Virtud, la piedad. Introducción El jazmín viste nuestros jardines y los embellece. En verano es una garantía para los ardores del sol. Su pequeña flor es de una fragancia muy fuerte y envía muy lejos sus perfumes. La piedad. Por esta virtud damos a nuestros mayores el amor y respeto que les es debido. Un hijo fiel es para sus padres un hermoso y fresco jazmín que les sostiene en su vejez y les hace reposar de las penalidades y trabajos de su larga carrera. Reflexión Piensa en la gratitud, el amor y el respeto que debes no solo a Dios, sino también a los familiares, adultos, maestros y superiores que te han ayudado a lo largo de la vida. ¿Les haces llegar tu reconocimiento? ¿Sostienes sus necesidades si está en tu mano el hacerlo? ¿Cómo está el jazmín de tu corazón? Texto bíblico Pues si una viuda tiene hijos o nietos, estos han de aprender primero a practicar la piedad familiar y a pagar a sus padres lo que les deben. Eso es lo que agrada a Dios. Ofrecimiento de la flor a María Señora mía, ahí va el jazmín de mi piedad, de mi amor y gratitud para con mis padres y los adultos que me han enseñado y cuidado en mi infancia y juventud. Yo deseo amarles, respetarles y servirles con mayor intensidad. También auxiliarles en sus necesidades espirituales y materiales. Recibe, mi amada jardinera, estas flores de jazmín que ahora pongo bajo vuestra dirección y encargo. Propuesta de vida Ponte en contacto si te es posible, si no ofrece tu oración, con alguno de tus familiares o adultos que te han sostenido de pequeño. Interésate por sus necesidades y ofréceles un rato de alegría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.